Que se la saque, que se la saque, porque si la rocita se le ve mejor Que se la saque, que se la saque, porque la nena tiene mucho calor Me dijeron que la gente de Boca me hace palma Palma, 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 sí, 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 sí A poderos y curines moviéndonos chicas Y dice Así Así cantamos, así bailamos Se mueve casero Y dice Como los chifones y me le dice Bajo el cielo de la iglesia Argentina para el país Cantamos y bailamos y dice Como dice Siendo la jodita